Si era gol, pero no puede ser que hayan afuera en el tiro ¿Qué pasó ahí, compañero? Oh, no te creo y Interrez ha cometido una falta ahora, ¿sí? Nos van a dejar sin Interrez Ahora sí por culpa Interrez se fue fuera, gracias No, yo sabía que Interrez era un error para el equipo Pero aún así lo expulsaron Sabía que Interrez no era lo suficiente para el equipo Porque lo expulsaron por idiota